Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está volviendo locas a las redes sociales y es que el día de hoy se hizo historia y el gobierno de México le acaba de poner un duro golpe a los Estados Unidos de la mano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es que los ministros de la corte acaban de rechazar el amparo que presentó la empresa Monsanto y otras más para producir en México maíz transgénico y es que hoy más que nunca se está protegiendo a nuestros agricultores pero sobre todo a nuestro maíz criollo que nos ha dado cultura e identidad y hoy el gobierno de México le acaba de decir a los gringos que ya se acabó el abuso porque estos productos transgénicos lo único que han hecho es enfermarnos con enfermedades como el cáncer pero que es lo que está pasando y que dijo los Estados Unidos y el presidente Andrés Manuel López Obrador al saber esta excelente noticia que nos está llevando a la autosuficiencia alimentaria pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia el día de hoy es un día histórico y el presidente Andrés Manuel López Obrador en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación le acaban de pegar un duro golpe a los Estados Unidos y a todas estas empresas que nos querían envenenar con sus productos transgénicos y es que desde un inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se está buscando la autosuficiencia alimentaria en nuestro país pero sobre todo que se produzcan alimentos que realmente nutran a las y los mexicanos escuchemos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador La enseñanza nos deja en este asunto que debemos de ser autosuficientes porque si no nos venden alimentos o se encarecen los alimentos que compramos afuera vamos a padecer en México pero si somos autosuficientes en maíz, en frijol, en arroz en carne, en leche que no lo somos tampoco en gasolina si producimos en México lo que consumimos nos van a hacer lo que el viento a Juárez y eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy sus palabras resuenan y es que todos hemos escuchado sobre estos alimentos transgénicos especialmente el maíz que ponen en riesgo no solamente nuestra salud sino la riqueza del maíz nativo y podrían provocar su desaparición es por ello que desde el gobierno de la Cuarta Transformación se estuvo buscando proteger el maíz criollo y acabar con estos productos que vienen de los Estados Unidos principalmente un gran paso fue que se avalara la ley federal para el fomento y protección del maíz nativo y que con esta ley pues se le pone un alto a Monsanto que es la empresa más conocida de estos alimentos transgénicos y que obviamente el gobierno de México festejó porque este dictamen establece que el Estado garantizará y fomentará a través de las autoridades competentes que las personas tengan acceso efectivo al consumo informado del maíz nativo y en diversificación constante así como a los productos derivados en condiciones libres de organismos genéticamente modificados y otras técnicas que mejoran su genética esto como lo dijimos pues se produjo la protección de este maíz nativo este maíz criollo que pues representa nuestras raíces y nuestra cultura porque desde el tiempo prehispánico siempre hemos contado con este alimento que es sagrado sin embargo pese a la aprobación de esta ley la lucha por proteger al maíz no termina y esto lo advirtió Jesúsa Rodríguez que ha sido muy criticada eres activista social que es experta y que es senadora en estos momentos en nuestro país pues que está defendiendo esta lucha por los alimentos y sobre todo por la autosuficiencia de nuestra nación escuchemos familia este video que nos muestra que nos explica pues cuáles son los peligros del maíz transgénico y el maíz tradicional para que veamos las diferencias y sobre todo comparemos donde se vende este maíz transgénico pues prácticamente en los Walmart en los Sam's bueno en todas estas tiendas de cadenas de autoservicio que muchas de ellas son gringas pues es ahí donde se estaba vendiendo este producto veamos el video y con esta mazurca de maíz de nuestro cultivo del año pasado las que hemos utilizado para la plantación que tenemos este año y para poco a poco ir consiguiendo una variedad propia nuestra de maíz cada vez son mayores las superficies plantadas con maíz transgénico y con todo tipo de platas transgénicas realmente es algo que me preocupa mucho es algo que no entiendo y bueno vamos viendo como esas grandes corporaciones se van haciendo más poderosas y van siendo las dueñas de la tierra las dueñas de las semillas y las dueñas de los campesinos por lo tanto voy a enseñaros pues una plantación de maíz transgénico y voy a enseñaros la nuestra y veréis que realmente es mejor la nuestra o bueno yo creo que es mejor la nuestra vosotros sois los que vais a tener que opinar y sois los que quiero que lo veáis y pues que me digáis esto es maíz transgénico ha sido modificado mediante técnicas de ingeniería genética para que tenga unas características especiales en concreto básicamente lo que consiguen con ello es que soporte grandes cantidades de herbicida en concreto el glifosato que es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo y podéis ver que prácticamente no hay hierbas desde que se ha sembrado este maíz que lleva ya varios meses aquí en la tierra y no crecen las hierbas como podéis ver no tiene sentido no tiene sentido esta agricultura en la cual pues nos vemos sometidos a una serie de genes químicos y nos vemos sometidos a unas técnicas de ingeniería genética en la cual mediante virus se introducen una serie de genes en las plantas en concreto en el maíz genes en algunos casos que no son no son ni vegetales pueden ser incluso genes animales y no conocemos las consecuencias de ello no sabemos realmente los experimentos que ha hecho los estudios que ha hecho demuestran que son plantas nocivas para la salud a largo plazo y la utilización de los herbicidas en grandes cantidades la Organización Mundial de la Salud pues ha advertido de que posiblemente sean cancerígenos o prácticamente hay estudios que demuestran que son cancerígenos estas plantas van a ser utilizadas para forraje de animales para la producción de leche y luego pues nosotros vamos a ingerir esa leche que está producida con estas plantas hace aproximadamente 10 años que se han traducido aquí antes en la zona esta donde estamos nosotros cada uno tenía su maíz la gente iba cultivando el maíz iba utilizando variedades de maíz y bueno el resultado realmente no es tan diferente lo único es que claro esto necesita menos mala obra porque no tienes que hacer ninguna limpieza ningún escargado y es que familia ese es el punto como lo han modificado y como al final pues sirve para alimento como les digo pues en Estados Unidos es donde se consume más vean la diferencia yo creo que todos hemos visto a las milpas plantadas en muchos ranchos de nuestro país la gran diferencia de cómo se ve el maíz transgénico y obviamente pues las bondades que este maíz tiene la verdad es que a mí como siempre he tratado de apoyar al bienestar de nuestro país pero sobre todo nuestros productores y por ello hay que tratar de consumir este maíz y como les digo pues ya en México por fin se le da un golpe a estos maíces transgénicos a estas empresas como Monsanto y es que estas empresas todavía dando la batalla impusieron un amparo indirecto sobre la prohibición de los transgénicos se esperó que la Suprema Corte de Justicia haga valer la constitución y proteja los derechos humanos colectivos a la salud al medio ambiente sano y a la diversidad biológica y es que como les digo familia pues la Suprema Corte de Justicia tenía que resolver este amparo directo que interpusieron estas empresas como Monsanto para tratar de bloquear estos esfuerzos del gobierno de México para acabar con la producción de estos productos aquí lo que también tenemos que tener en mente familia es el freno a este químico que es utilizado como pesticida el glifosfato de sodio que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que tronar a través de un decreto presidencial para que se deje de utilizar este tipo de productos dañinos a la salud que como les digo producen cáncer litigios multimillonarios contra Monsanto y su glifosato todo para solo para ilustrar que Monsanto conoce perfectamente los efectos nocivos de los productos y de la pertinencia de la prohibición es necesario poner en la mesa judicial que en Estados Unidos es irrefutable que el glifosato produce cáncer por lo que Monsanto está siendo condenado a pagar sumas en miles de millones de dólares en distintos estados de 2017 a 2021 Monsanto ha enfrentado alrededor de 30 mil juicios varios de ellos en curso el más famoso hasta ahora es el interpuesto por el señor Johnson un jardinero en California alegó que la explosión al herbicida rompon y su ingrediente activo glifosato le provocó la enfermedad linfoma no Hopkins su juicio comenzó el 9 de julio de 1918 en la corte estatal de California y terminó en el 2018 el 10 de agosto con un veredicto histórico el primero contra Monsanto que determina que Ronda causa linfoma y esto cambió la historia familia el amparo que tiene que resolver o resolvió ya la Suprema Corte de Justicia pues esperaba una resolución que validara la medida precautoria dictada en el juicio de origen para proteger al ambiente al medio social y sobre todo pues a las y los mexicanos y como ven familia esto ya se hizo realidad es histórico y la Suprema Corte de Justicia le niega el amparo a firmas que buscan sembrar maíz transgénico vaya paliza le acaba de poner el gobierno de México a estos grupos de empresas machuchonas que decimos que odian a los mexicanos porque nos quieren enfermar y es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó este miércoles por unanimidad y sin discusión cuatro amparos que empresas transnacionales interpusieron contra la decisión judicial que les impide sembrar maíz transgénico en el país para fines comerciales además negó todas las impugnaciones presentadas por las empresas Bayer Monsanto Singental PIH y Down en su fallo la Suprema Corte determinó que los jueces que intervengan en un juicio de acción colectiva pueden dictar cualquier medida que consideren pertinente para proteger los derechos e intereses de la colectividad siempre que se cumpla con los requisitos de ley por unanimidad los ministros rechazaron los amparos de las empresas transnacionales en los que planteaban más de 130 argumentos que para la colectividad del maíz eran huecos contradictorios y falaces en un comunicado la agrupación demanda colectiva maíz calificó la decisión de histórica porque ratifica la medida precautoria que ha protegido a los maíces nativos del país recordó que desde el 2013 la medida precautoria impulsada por la demanda de acción colectiva contra la siembra de maíces transgénicos ha detenido las solicitudes de permiso para sembrar maíces transgénicos en nuestra nación en respuesta dijo que las empresas PIH Down Singenta y el actual Bayer Monsanto presentaron decenas de impugnaciones y prefirieron no realizar investigación alguna en el país para demostrar la ausencia de riesgo esta decisión es trascendental para la preservación de los maíces nativos y la milpa pero también para el sector apícola y para las abejas mismas como parte de la biodiversidad que han sido severamente afectadas por el ingreso de los transgénicos como la soya y el maíz al igual que el uso de agrotóxicos como el glifosato señaló el colectivo si bien la resolución de la suprema corte es para festejar es preciso advertir que los fallos judiciales no garantizan que en la realidad se cumplan expusieron señalaron que sin un estado de derecho que garantice el cumplimiento de las sentencias judiciales los daños no podrían ser evitados como ha sido el caso en la península de Yucatán donde a pesar de las prohibiciones de la suprema corte la soya e incluso el maíz transgénico se siembra de manera ilegal e impune pues esto es ahora lo que va a combatir el gobierno de la cuarta transformación pero por el momento se acaba de dar el primer paso para buscar la autosuficiencia y sobre todo acabar con el negocio que por mucho tiempo los gringos quisieron hacer en México y bueno eso sería prácticamente toda mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!